Tú ya sabes por qué, ¿verdad? Norma me exigió que nos casáramos. Sí, ya está arrepentida. Habló esta mañana con tu madre. Nosotros solo queremos que no rompas con ella, que sigas siendo tu novia. Creo que no es mucho lo que te pedimos, ¿no? No, papá. La verdad no pensaba romper con ella. Pero sí quería distanciarme un poco por su actitud. No lo hagas. Despreocúpate, papá. Dile a mamá que puede estar tranquila. Seguiré siendo novio de Norma. Ya no tenemos la menor duda. Te casas con la salvaje esa, ¿verdad? ¿Ah, sí? ¿Cómo se convencieron? Hablamos con ella y con la vieja. Fueron a molestarlas. Fue una humillación para nosotras meternos en semejante arrabal. Pero era necesario. Vas a casarte. Pero quiero que sepas que con nosotras no cuentas para nada, Ricardo. ¡Para nada! Guarda tus amenazas, Dulcina. Cásate con ese salvaje si quieres. Pero no verás un centavo para esa boda. Ni la traerás a vivir a esta casa. No gastes saliva por gusto. Me voy a casar con Rosa como quedamos. Y la voy a traer a vivir aquí conmigo. Y tú, y tú también. Y todos en esta casa. La van a respetar como lo que es. Como mi esposa. Y no permitiré que la maltraten y la humillen. Y ni lo intenten siquiera. Porque se las van a tener que ver conmigo. Ricardo, comprende. No tengo nada que comprender. Mi decisión está tomada. Voy a casarme con Rosa García. Y la voy a traer a vivir aquí conmigo. ¿Ya está preparada la habitación? Sí. Pero voy a mandar la vez. Ay, guasa. Utilizaría. Ricardo, recapacita. Ahora necesito dinero. Si es para esa, ni un centavo. ¿Otra manera? ¿Para qué lo quiero? Son loco. Son loco. Son loco. Son loco. Son loco. Pero también puede ser. Vamos al despacho para que me lo des. Sí, Ricardo. Vamos al despacho. No me obligues a emplear otros procedimientos. No me obligues a pedirte lo legalmente. No me obligues a pedirte, ¿verdad? Sí, ni un centavo menos. Ricardo, te advierto que si tú... Soy yo quien debe de advertirte que esta casa y el dinero que dejó papá son tan míos como de ustedes. Yo también soy hijo suyo. A mí no me van a estar viendo la cara de tonto toda la vida. Y firma de una vez que tengo prisa. ¿Qué? Hiciste bien en darle dinero. Me tiene en sus manos y lo sabe. Algún día exigirá, pero por ahora se conforma con sacarme todo lo que le dé la gana. No sé qué es mejor, si darle todo y de una vez que se largue. Eres muy impulsiva, Dulcina. Estás actuando llevada por la cólera y creo que ese no es el camino. No te entiendo. Ricardo, no lo vas a hacer cambiar de manera de pensar. Ya sabes cómo es cuando algo se le mete en la cabeza. Se casará con la salvaje. La traerá a vivir aquí, pasando por encima de ti y de quien sea. No podrás hacer nada para impedirlo. O sea que según tú, tengo que quedarme de brazos cruzados. No hay otro remedio. Por ahora. ¿Por ahora? ¿Eres capaz de escuchar mi plan? ¿Habla? ¿Qué te parece? Es lo mismo que aceptar la derrota. Por el momento, sí. Ricardo se habrá salido con la suya, eso salvaje metida en la casa. ¿Pero crees que lo podría yo soportar? Haciendo de tripas corazón, sí. No sé. No sé. Piénsalo, hermanita, piénsalo. Creo que es la única solución. Piénsalo. Hasta nos ofreció lana. ¿Verdad? Pero Manina dijo que no. Uy, imagínese, joven. Primero 500 mil pesos, después un millón, por si nos parecía poco. No, yo... Yo le dije, ¿verdad? Que... Pues mejor, prefería casarme contigo porque... Porque te quiero. Y así será Rosa, nos casaremos. ¿Sabes? Este, Manina le va a pedir prestado a una vecina, a doña Leonora, el vestido de 15 para que me case contigo. No hace falta. Precisamente aquí te traigo dinero para que te compres ropa y zapatos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, esto es mucho. Híjole. Apenas te va a alcanzar. No, no, pues esto cómo nos va a alcanzar. Hasta va a sobrar, pero... No, hombre, en el mercado venden ropa bien barata. ¿Verdad, Manina? Híjole. Pues ya, mira, ya me dio pa' la ropa. Híjole, la verdad es que nosotros estábamos re preocupados pensando a ver qué me iba a poner pa' casarme. Mañana mismo iremos a comprarte lo que necesites. ¿Quieres un cafecito? No, gracias, Tomasa, ya me tengo que ir. Oiga, joven, yo quería hacerle una pregunta. ¿Usted se va a casar con Rosita por la iglesia o solamente por el civil? Creo que la mejor manera de dejarlo jazqueado es aparentar que nos sometemos. Quien más va a pagar por eso es él. El deseo sí es que lo siente. Y vamos a suponer que sí, pasa. Y luego, la vida en común, ese lento pasar de los días, la incomprensión, la soledad de dos en compañía. En el pecado va a llevar la penitencia. Y no tendrá más que un remedio. ¿Cuál? La fuga. Se irá. ¿Dejándonos a la salvaje? Nos desharemos de ella enseguida. No va a ser tan fácil. Verás que sí. Ahora hay que someterse. Pero nosotras somos las más fuertes. No te quepa la menor duda que al final triunfaremos. La boda será solo por lo civil. Pero... ¿A usted le hubiera gustado por la iglesia también? Claro. Es lo más natural. Todos los matrimonios deben de estar benditos por Dios. Bueno, ahora no hay tiempo, pero quizá más adelante. Pues me gustaría más que fuera ahora. Bueno, manina, pues déjalo que haga las cosas así como él quiera, ¿no? Pues sí, sí, sí. Tú por esa locura que te ha entrado por casarte, te olvidas de todo. Manina, por favor, hombre. ¿Sí? Bueno, bueno. Bueno, pero usted me promete que más adelante se casarán por la iglesia. Sí, Tomasa. Bueno, pues ni modo, pues cásense. Aunque solo sea por lo civil. ¿Entonces qué? Creo que tienes razón, candida. Claro que sí. Hay que ganar tiempo. Vamos a prepararlo todo muy bien. Ricardo se cree que va a reírse de nosotras. Pero el que ríe al último, ríe mejor. Ay, yo estoy nerviosa. A ver, ¿qué pasa? A ver, mira, aquí hay vestidos. Ay, sí. Puede ser que están bonitos, ¿no? Sí. Pero me vas a tener que ayudar a escoger el de la boda, ¿eh? Mira, qué. Espero que no nos falles, Leonela. Y ven con Vanessa. Vamos a ponerlos en ridículo. Ricardo se va a arrepentir de casarse con la salvaje de la ciudad perdida. ¿Te esperamos entonces? Hasta luego, querida. Déjalo sobre la mesa. Todavía no voy a desayunar, Leopoldina. Disculpe, señorita, pero me pareció oírle decir que... ¿Que mi hermano va a casarse con la salvaje de la ciudad perdida? Sí, eso. ¿No estabas enterada? No. Es verdad eso, señorita. Sí, Leopoldina. Lo hace por fastidiarme. ¿Y usted lo va a permitir? ¿No tengo otro remedio? Es una locura. Inevitable. Si esa desarrapada entre en esta casa, yo tendré que irme. No la soporto. Tendrás que soportarla, Leopoldina. No nos vas a abandonar en estos momentos. Evite esa boda. No puedo. Entiéndelo. Pero... No puedo evitarla. Pero ellos tampoco podrán evitar que yo les haga la vida imposible. Terminarán separándose. ¿Está muy segura? Claro que lo estoy. Ricardo se arrepentirá de haber querido burlarse de mí. Hay que prepararlo todo. Habrá una gran fiesta sorpresa. Que ni Ricardo ni esa muerta de hambre olvidarán. Alicia. Dulcina. Dulcina. ¿Cuánto tiempo? Pronto nos vamos a ver. Quiero invitarte a la boda de mi hermano Ricardo. Gracias. Gracias.